Música 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 Hola amigos de youtube como estan Aqui de rexuzeta comentando En un gameplay mas de bueno No en uno mas en el primero De tangal Bueno un poco raro el nombre Si lo se Pero es tangal pues Lo abri y se me hizo un tanto Extraño el juego Porque No me acordaba que lo había descargado chicos Osea descargue varios juegos de terror Indie para la semana como escucharon en el anterior video Que grabé pero no me había fijado En este pero bueno chicos antes de comenzar el video Pero tecnicamente ya lo comenzamos verdad Pero antes de comenzar a jugar Tengo que comentarles que el proximo semana No voy a subir un video No voy a subir ningun video durante toda la semana Lo comente anteriormente en el video de ayer Que ustedes habran visto Dije Que me voy a ir una semana En Pueden ser vacaciones Por asi decirlo Creo que no van a ser tantas vacaciones Pero podrian llamarse asi En una experiencia Como de Parroco Para ver como viven En el seminario Los que van a ser Sacerdotes No ahora sacerdote chicos Tranquilidad No lo que pasa es que Bueno una experiencia mas de vida No esta mal Y tengo curiosidad de ver Que tal esta la cosa Pero bueno Lo voy a comentar En todos los días de la semana chicos Asi que si quieren adelantar esta parte No hay ningún problema Pero es para que sepan Que no hay vida de la otra semana Pero bueno chicos Sin mas Vamos a darle a ver que tal esta el juego Voy a configurar un poquito esto Siempre esta bien La verdad nunca configuro esto Nada mal Le hago el rollo Vamos a ver que tal nos va Chicos Se me ha pegado mucho Lo de decir Compa Cuando hablo con Maros Lo de decir Lo de decir Pero mi flash Se me ha pegado un poco Se me ha pegado un poco Y antes de saber Lo de decir El fondo Se me ha pegado un poco Títulos Relajados No hay ningún problema Yo no lo voy a entender nada Hasta que acabe de jugar el juego Voy a intentarlo jugar Como estilo teatro Viendo las mímicas O bueno Viendo en este caso La jugabilidad Está un poco extraño Estamos en una Cueva de piedras No son los mejores gráficos Del mundo chicos Pero admito que No es tan mal La banda sonora está bien Y creo que lleva una historia Es de los pocos juegos Que creo que tienen una historia Se ve interesante Como ya dije Todos estos no los pienso Hacer como serie Sino que más bien Solo va a ser como Una mini ¿Cómo te explicarlo? Una Un solo video Y ya Es que Tampoco quiero hacer serie De nada de estos Porque estamos ocupados Con juegos Un poco más Importantes Para mi gusto Y pero Si quieren que hagamos serie También pueden dejar En los comentarios Aquí Como pueden ver Los típicos juegos Antiguos De bajo Rendimiento La sensibilidad La tengo muy baja Así que Se va a ver un poco lento Es curioso Que este juego Tenga Lo típico Bueno no Lo típico Que no es Se acaba la batería De vez en cuando Es una broma ¿Verdad? Que bien No tengo baterías O sea Yo la prendo Y en plan Yo pensando Que no era como Outlast Que no necesitaba baterías Pero bueno Les digo Es curioso Que pongan En un juego de terror A una protagonista Como mujer Eso Es curioso Y me agrada En cierto aspecto Porque muy pocas veces Se ve Eso es algo Bastante original Estamos como que Como que caímos En una cueva No entendí bien El inicio Era como que estaban Hablando dos chicas Que se querían Creo Bueno Y dice Al obvio O sea Que se amaba ¿No? Pero no La verdad No No entendí muy bien O sea La verdad Me gustaría Traducirlo Tenemos baterías Esto es muy Outlast Chicos Esto es muy Outlast Bueno Lo de las baterías No No tiene cámara Tiene linterna En este caso Apágate Bendita linterna A ver Espérate Espérate Se nos va Se nos va a acabar La bendita batería Otra vez Dice Clic Para que hagamos Ah Miren Bueno Van a estar viendo La traducción Yo creo que En el lado contrario Chicos Está interesante Está interesante Pero más o menos Nos dice Sabrá Dios Que dice Pero bueno Verdad chico Mi inglés No he avanzado El trabajo De traducir Un poquito De lo básico Que tenía palabras Básicas El otro juego Del que jugamos Ayer Pero bueno Mi inglés No, no No, no No es inglés No es inglés Es la verdad Tengo que aprender Que eso es muy importante Chicos También aprende Inglés Porque es muy importante Para la vida No estoy muy seguro Si es un juego de terror Ahora que lo estoy pensando A ver Porque Vanessa Dijo Vanessa Ahí dio ¿Quién es Vanessa? ¿Y por qué se ha apagado La luz de repente? Nada Esto está Un tanto Curioso ¿No? Pues Vamos a explorar allá Chicos Pero antes Quiero ver ¿Qué hay de este lado? Tengo la curiosidad Porque si ven Que había dos caminos ¿No? Ustedes tal vez Uy Bueno Ya sabemos Lo que pasaba Si vamos por ese camino Al parecer Forzosamente se bloqueaba Tal vez lo vean Un poco oscuro Chicos Mis disculpas Me gustaría subir la gama Pero O prender la linterna Pero es que si prender La linterna Yo creo que la vamos a ocupar Para lugares más oscuros Y va a ser más importante A futuro Así que Al momento Los voy a dejar así Como veo que es un poquito largo Que se va a hacer un poco largo Vamos a hacerlo de Unos ¿Qué será? De unos 15 minutos O hasta que nos maten chicos Que yo creo que va a pasar Antes que nos maten Por eso digo eso Así que Si es que Es muy típico morir en estos juegos Pero bueno Vamos a echar un vistazo A ver que tal Aquí hay un como que símbolo Está curioso No entiendo como es que llegamos aquí Tal vez al inicio Lo te explicaron Se ve bien Se ve Eso de que tenga historia Está bastante bien chicos Esto es como un demonio Un demonio Sí Sí Es un juego de terror Ya me acordé Cual es Tangal ¿Qué es eso? ¿El Mananangol? Mi mamá me contaba historias Mananangol Mananangol Dijo ella Es como un altar ¿No? A Mananangol Es que se escucha Mananangol Bueno Al Mananangol A Mananangol Es como un ritual ¿No? Es como que le hicieron Un ritual aquí De hecho puedo ver La estatua Se ve muy bien el juego Sinceramente Digo No son gráficos increíbles Pero como que Sin gancha Sin gancha Podría ser Oh mira Es un bulul Mi gran Ma Usé Nanananana Dice que sea Para proteger No estoy muy seguro chicos Ya lo deben de servir En subtítulos No sé si me lo puedo llevar Si dice que sería Para proteger Para algo ¿No? Pero bueno No lo de Ah de verdad Yo ya tengo esta curiosidad Yo voy a ver la historia Después de que lo traduzca En San Google Quiero ver la historia De este juego Sinceramente Es que sí ¿Qué quieren chicos? No tengo un buen traductor Me encanta esto De que haya lucecita Aquí nada más ¿Se prendió una vela O se prendió qué? ¿Cómo es que tenemos luz? No hay ninguna vela Ah sí Ahí va a desprenderme Se ve leve la mechita Pero bueno Vamos a llevar la gasolina Que creo que es para Para el Este La luz creo Buah Este simbolito No sé qué signifique Buah Está Está muy bien Está muy bien la trama Creo que esto Nos va a servir Para iluminar toda la cueva Ya no necesitar Tantas baterías Eso espero A ver Voy a decir Un poco más rápido Mija Aquí hay algo ¿Eh? Aquí hay algo rojo Creo que nada más Es la iluminación Gasoline Si sirve para iluminar Pero solo esta parte Creo que el objetivo De esto va a ser Iluminar la cueva Hasta que lleguemos A la salida Oh Chicos Este juego De una vez Cabe mencionar Que no es como el anterior Este no es tan Steam Lo descargué En Lo descargué En Una página O no me acuerdo Si fue una página O si fue en un video No me acuerdo bien Estaba checando Juegos de terror Actuales Y antiguos Y pues estaba viendo Cuáles eran los más aptos Para subirlos al canal Cosa que lo hice Hace bastante Me cago en todo 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 Vieron eso Vieron eso Vieron eso Estatua Estatua Protégeme Protégeme Mananangal O como se llame Mananangal Chuta Que susto ¿Verdad que se ve súper lento La protagonista? Ahora se mueve rápido Pero Hace un segundo Se ve movida lento Y luego Mananangal La musiquita Y el mananangal En la cámara Está genial Chicos No sé si lo digo Tengo mi incógnita Ir a donde apareció O ir a la oscuridad Vamos a la izquierda A ver que tal Mananangal No te aparezcas Por favor Que te tengo Pánico escénico Mira esto es lo de la intro No me vean que ya morí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿Qué me perdí? A lo mejor voy a ver Un screamer de atrás mío Pero yo estaba viendo La hermosa La hermosa escenario Del comienzo del juego Estas son como Las típicas casillas Del Bueno hasta aquí ya no Que veían en las otras Estamos a aparecer En 1998 Y como que hay un Como que el tiempo De que No bueno Es como que marcan los días ¿No? Del tiempo que estuvieron aquí La gente Es como que Se derrumbó la mina O algo así parece Me cago en todo Me cago en todo Mananangal 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 ¿Ahora qué pasó? Esta tipa está drogada O tiene O tiene típicos mareos No lo sé Chicos No lo sé Estoy flipando Mejor me muevo de aquí Que no quiero que otra vez Me parezca esa cosa Bueno Este sitio se ve como Que el más Iluminadito ¿No? De la sonda Creo que podría escapar Por allá Pero por allá Hay más camino Vamos a intentar ir Por acá Porque pues Díganme quien no se va Por el camino más No puedo ir por allá ¿Y por qué me hacen esto? No quiero ver a Mananangal Chicos Creo que voy a pasar por acá Otra vez Me cago en los mareos Nada Vamos a iluminar Porque pues Si no hay otra Mananangal Aléjate Aléjate Donde quiera que estés Mananangal Mananangal Tengo miedo chicos Hay que ir más iluminación Ya le tengo miedo Por el lado iluminado Creo que es el que da más yuyu Por aquí venimos Vamos a echar un vistazo A ver si hay unas baterías O algo Aquí hay otro camino Miren Ahí hay una flecha con sangre ¿La ven? Bueno, no sé si es la sangre No puede ser que la misma es la pintura Es que como Como se ve tan bien definido Que es pintura Y que es sangre Pues Bueno Vanessa 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 Ay 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 Vanesa Vanesa Bueno, nada Vamos a ir para allá Supongo que sí Vamos a Vanessa Dice que está ahí, ¿no? A ver Vanessa Pero ¿Quién te mete aquí? Es más ¿Tú quién eres? Son como las chicas, ¿no? Como que son mejores amigas Ambas chicas Otro símbolo de Mananangol Miren A ver, ¿qué dice? Oh, bien, bien, bien Ah, mira Son como que Una Una mujer Y un demonio Con Como que Como que está embarazada La mujer Y como que el demonio Le está haciendo algo, ¿no? El Mananangol Le está haciendo algo, ¿no? No pagamos la luz Que tampoco la he visto aquí Mira, un rosario Mira Así me siento más seguro Está chulo Está muy chulo Si estuviera en español, chicos Les aseguro que estaría chulo Estaría muchísimo más chulo esta cosa Un rosario Eh La esperanza de Dios Me ayuda Algo así Algo así dice Estoy seguro Yo creo que no sé mucho inglés Bueno Nada, sigamos avanzando Creo que nos estamos metiendo más En la boca del lobo Que estar saliendo Pero bueno A ver Ahí hay algo Es una linterna Ya estamos muy adentro, chicos Y me huele que Mananangol No se va a quedar así Nada más dándonos screamers, ¿eh? Debe haber algún punto En donde se empieza a seguir Y empieza a gritar Como un niñito otra vez, chicos Es lo típico de mí Ya saben que yo soy así Eh No sé qué anto duren las baterías Ay, escuché una roca deliso No sé cuánto duren las baterías, chicos Así que Tampoco me gustaría gastarlas mucho Pero, bueno Es que si no, no hay nada a ustedes Bueno, Mananangol ¿No estás aquí? Porque hay una nota Vamos a leer la nota Ok Eh, por favor Jacinto Nombre bien ranchero Bueno, perdón Si alguien se llama Jacinto Y está viendo el video Me disculpas, ¿eh? Eh, que es lo típico Que ponen nombres así Cuando están en minas No sé por qué Perdona Eh Eh El reporte A ver, ¿qué es esto? Eh, te reportan Mararararararararararararararararararararararararara Para que me fuerzan a leer la verdad, chicos Ahí van a estar viendo la traducción completa Al lado Y yo también También tengo curiosidad de ver qué es Vamos a ver No sé por qué A ver No entiendo cómo se metió una mina Y no entiendo por qué Se sigue metiendo la mina Digo, está bien No se puede quedar ahí toda la vida Pero, Mandanangol Mandanangol No me des alucinaciones, Mandanangol No es el mejor momento, ¿sabes? ¿Y ahora qué pasó? ¿Ahora por qué se pone negro? ¿Pero por qué se pone negra la pantalla? Es que no entiendo todavía eso No sé qué hace el Mandanangol Parece que no es droga A ver, no podemos pasar por acá Ya no tengo batería, al parecer No, ya no tengo baterías ¿Otra vez? Este mareo ya se está volviendo a más ¿Dónde está? Creo que dijo, ¿eh? Bueno, es que así suena Tal vez no dijo eso Mi típico aeropuerto privado nunca falta, ¿eh? Bueno, ya la ven ¿Aquí tiene partner? Ok, es broma Ya quisiera tener Bien, que me han llegado varias ofertas De trabajo Para esto de mis videos Otra cosa es que No sé No sé qué voy a aceptar ¿Puedo activar esto? Buah Buah Muy chulo esto, ¿eh? Para hacer de bajo rendimiento El juego Está interesante Ustedes van a ver Muy borroso Se los digo en serio Eso que tengo la máxima calidad Como deben haber visto Pero ustedes van a ver Bastante borroso esto Pero bueno Mis disculpas, chicos Es que es lo que hay Pero igual Eso no quita Que el juego no esté fantástico, ¿eh? Si te mete En una ambientalización Que no solo se basa en screamers Sino que Te da miedo Cada paso que das No sabes Qué podrá salir Ok Prendamos la linterna otra vez Ahora Vamos a las musiquitas Y las minicinemáticas De estas, ¿eh? ¿Esto sucedió aquí? Nada de esto No hace sentido Aquí en la pintura Podemos notar Como que hay Dos hombres Que están adorando A Mananangol Mananangol es como Como lo que vendría siendo El Lucifer, ¿no? Nuestro diablo principal En la iglesia Por así decirlo No sé cuando Piensan representar algo así, ¿no? Wow, miren Una Cosa de búfalo Una estatuilla Carabao Bueno, no es un búfalo Es un carabao Mil disculpas Si es que tiene Dos cuernos diferentes, ¿verdad? Eh, dice Eh, dice Quién sabe qué Ahí lo pueden leer Oh, oh Gasolina Gasolina Ah, no tengo pan Ah, la gasolina Es para Prender el elevador ¿Por qué Cada vez que Caraba la gasolina Me sale Mananangol A ver, alguien me diga Por favor No, no tengo pan P 매 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!